Que para eso le invité a mi querido amigo Luis Agüero Wagner, escritor, investigador, profesor, miembro de la Academia Militar de Historia y Geografía del Paraguay. Luis, querido, bienvenido, como siempre, al Estudor de las Armas, porque esta es tu casa y siempre contamos con tu apoyo y con tu presencia. Muchas gracias, Noelia. Un placer estar aquí. No hace falta ni siquiera decirlo. Bueno, Luis, decime, ¿qué nos podés contar de esta revolución? Porque sabemos, ¿verdad?, que después del año, bueno, realmente durante el año 1869 ya empezaban a juntarse estos hombres, ¿verdad?, que provenían de Buenos Aires, que estaban a favor de los aliados, estamos hablando, que todavía no se lo asesinó al Marital Francisco Solano López en Cerro Coraz, ¿verdad?, ya se estaban juntando, ya se estaban armando sus grupos incipientes, ¿verdad?, hasta que luego estábamos hablando ya de una política tradicional, ya bien diferenciada, ¿verdad?, entramos ya a partir de 1904, empezamos a tener problemas con Bolivia, ciertas revoluciones, ¿verdad?, y bueno, hasta que nos encontramos en un escenario político, ¿verdad?, netamente liberal, ¿es correcto, Luis? Sí, una interna liberal, ¿verdad? Y bueno, a ver si Luis, ahí que está también en la parte de televisión, gracias Luis, porque Luis nos apoya con imágenes, aquí también está Omar en la consola de las operaciones, está Jordan, bueno, si Luis puede poner imágenes, ¿verdad?, porque acá vemos, ¿verdad?, que el grupo político estaba liderado por Eduardo Scherr, y el otro estaba liderado por Manuel Gondra, ¿correcto? Sí, así es, ¿verdad?, en realidad Scherr quería volver a través de una persona de confianza, digamos, al poder, no ser el presidente, sino que tal vez él barajaba las opciones, una de las opciones era precisamente el coronel Chirife, ¿verdad?, que era militar. Sí, pero ¿acaso Eduardo Scherr no tenía un puesto, es importante, presidente, estaba manejado al parlamento, podríamos decir? Ponele que desde 1904 venía manejando al país con algunos sobresaltos, sobre todo el fin de la Primera Guerra Mundial fue un sobresalto para él, porque uno de sus principales, digamos que, sponsors, era Percival Farquhar, el famoso... ¿Quién era su sponsor? Percival Farquhar era un poderoso empresario norteamericano que en Brasil quiso construir Soracabana, ¿verdad?, el perrocaril Soracabana, y después conectar y adueñarse prácticamente de todos los perrocariles de Sudamérica. Sí, pero estamos hablando de un político que realmente tenía mucha influencia, porque dicen, me podés corregir, Luis, que él manejaba lo que vendría a ser la Policía Nacional, el Ministerio de Guerra y Marina, y ahí es donde él elige a su hombre de confianza, a Eusebio Ayala como una suerte de presidente provisorio, ¿verdad?, pensó que, dicen algunos, viste que en la historia ahí dime y diré, te lo digo, me decís si es cierto o no, yo te voy a decir lo que escuché, y la audiencia puede escribirme y decir, profe, esto es así, fue así, bueno, al 0994 44 10 20 me escriben, y bueno, y decían que es como que Cher quería utilizarle a Ayala, ¿verdad?, pero eso fue así o no fue así, porque mira, que él es de todo lo que él quería, ¿verdad?, sus leyes de elecciones. Ayala tuvo la habilidad de hacerse pasar como una persona, digamos que, neutral, tirando al bando de Cher, pero en realidad no era así, ¿verdad?, pero todo empezó con Gondra, que Gondra tenía que haber sido presidente, pero Gondra tenía un estilo, digamos, de esos políticos que pecan de un poco de, poco realistas, ¿verdad?, él quería consenso, ¿verdad?, y al no lograr el consenso renunció, le quiso presionar. ¿Por qué le dice Gondra, el breve? Y porque siempre, tuvo muy poco tiempo, ¿verdad?, el breve le hizo una actividad, me acuerdo de Pipino, el breve también, ¿no? En este caso estuvo brevemente porque él era una persona que quería consenso, ¿verdad?, y político así no dijo que sea bueno ni malo, ¿verdad?, que era un consenso para, y él no tuvo consenso, entonces le dejó a Félix Paiva que sí era, inclusive, medio emparentado con, ¿verdad?, con Cher, ¿verdad?, y con el que podría haberse manejado la situación y evitado la guerra civil, y sin embargo, este, Paiva tampoco quiso agarrar la papa caliente, ¿verdad?, un señor así, digamos, que también hay pocas pulgas, entonces ahí viene el, allá, ¿verdad?, en forma indirecta, a través del Congreso porque no había presidente, entonces quiso hallarla la primera vez, que quiso hallarla mantenerse más allá del tiempo que, digamos, razonable, porque había tenido que asumir, que honra no pudo, vino Félix Paiva no pudo, y viene hallarla y se quiere quedar, ¿verdad?, lo mismo pasó en el 30 años, se quiso quedar, se quiso quedar, se quiso quedar, se quiso dejar, porque es lo que se deduce, ¿verdad?, porque viste que la, 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 si contamos más lo que pasó y no contamos por qué pasó, pero si, no vamos a ningún lado. Pero si hallarla era el presidente provisorio, es porque se tenía un candidato atrás a quien querían que sea el oficial, y eso dicen que era chirife, estamos hablando de chirife, no sé si tenemos la imagen del coronel chirife, porque Luis nos pasó vendiendo materiales. En realidad, chirife era del bando contrario a, a, a Yalara, él era del bando de Shera. Sí, del bando de Shera, por eso que. Y Shera quería, tenía ahí, estaba abarajándolo, él quería, Shera ubicar a uno, y como Paiva, un hombre de confianza, como Paiva no, no aceptó quedarse tampoco, ¿verdad?, que hubiera sido un hombre de confianza a Shera, el problema es, claro, chirife... El coronel dice, él era comandante de la zona, la zona 2 militar, con asiento en la ciudad de Paraguay. Paraguay, sí, Paraguay en ese momento era, no era todavía, ahora está la artillería ahí, pero cuando eso no era, era una zona militar, y chirife era un germanófilo, había estudiado en Chile, y también hay una crisis ahí, dentro de las doctrinas militares, de la escuela prusiana y la francesa, pero eso ya son temas que... Fue condecorado con la Cruz de Hierro, por el Kaiser Guillermo II, con decoración reservada a muy pocos extranjeros, estuvo a su cargo la preparación de los miembros del Ejército Nacional, en las primeras décadas del 1900, y dice que organizó varios fortines en el Chaco. Bueno, yo tenía también una enemistad con José Pehullari, que en ese momento fue ministro del Interior, del gobierno liberal, y había discurso, cosas que le molestaron, que dijo José Pehullari, que después cuando se estalló la revolución, se fue como si fuera un almirante, con la flota de esta encarnación, José Pehullari comandando, pero lo que te iba a decir con respecto a... Decime. Sí, pero él era muy amigo de... Era muy amigo de Scher, entonces él estaba desde ese lado. No, pero quería ser candidato. Como no, quería también, quería también ser candidato, y en un momento dado, Scher también pensó en él como candidato. Ahora, la Primera Guerra Mundial, ya te dije, le había habilitado a ser, digamos que en sus vínculos económicos internacionales, porque él venía desde 1904, ya manejando el país, a Santojo, en 1911 había cambiado el gobierno, a Santojo, entonces, pero en este momento sucede algo, ¿verdad? Estamos en 1922, y la guerra, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial la acaba de concluir, y es derrotada Alemania, entonces, digamos que hay como un declive en ese momento, un breve declive, ¿verdad? Porque enseguida vienen los nazis a volver a poner en el... en la palestra a la doctrina prusiana. Ahora... Bueno, pero yo me quiero quedar en algo, ¿verdad? Sí. Básicamente, así para que la gente vaya teniendo un hilo conductor de lo que, lo que ha contencido, estos parlamentarios, donde Scher era el presidente, ¿verdad? En el mes de mayo de 1922, votaron por la promulgación de una ley de elecciones nacional, que iba a ser para el 16 de junio del mismo año, así rápido, ¿verdad? No tenía, no pasó ni una caja en un mes, ¿verdad? Y que hizo Ayala, dice, esto es improcedente, ¿verdad? No, no puede ser tan poco tiempo, y esa por lo menos fue la excusa que dio, vetó la ley. Y eso hizo que, vamos a decir, que Scher considera que es una traición, parte de Ayala, ¿verdad? Claro, claro, o sea, y todo empieza porque Ayala no, no quiso quedarse tan poco tiempo, quiso ya, ¿viste? Creo que tiene como un imán, así, la silla, acá en nuestro país, ¿verdad? Bueno, es el poder político, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer Rosado, verdad? Alguien tiene el poder político y alcanza el poder, difícilmente quiere desprenderse de lo mismo, ¿verdad? Pero en ese caso, hubo un renunciamiento de Gondras y de Paiva, incluso se fue a reclamarle, ¿verdad? Cuenta el presidente, una de las renuncias del presidente, la renuncia del presidente de Gondras, vamos a empezar, viene más o menos hacia octubre de 1921, porque se fue Scher para presionarle, como estaba emparentado con el jefe de la policía de Asunción, hizo una sonada, que la policía de Asunción era, en ese tiempo, como un poder militar también, ¿verdad? De hecho, y es una fuerza legal que tiene el Estado, ¿verdad? Entonces se fue a reclamarle eso, este, Gondras, al director de la escuela militar, que era Mario Esquenoni, esa conversación entre Esquenoni y Gondras, la testimonio Luis Razava, el héroe del Chaco, defensor de Nanagua, y en ese momento le dice, este, como usted no sabe algo que está pasando a una cuarta y media, o sea, donde está la policía, donde está el colegio militar, podemos poner, porque tenemos imágenes de donde estaba la policía, mientras tanto, ¿será que le pueden avisar a Jordan, si le puede traer un vaso de agua a Luis? Porque Luis tuvo hoy clase en el C.A.R. toda la mañana, ha visto las fotos con tus alumnos, estuvieron por el Ministerio de Defensa, entonces el profe estuvo hablando mucho, si por favor le podemos acercar un vasito con agua. Bueno, y entonces, bueno, yo siempre digo que Gondras era una cuestión de, más bien era un catedrático, profesor, intelectual, y no le gustaban mucho las presiones, porque su renuncia era por presión de policía, por miedo en la segunda vez. Ahora, yo, en realidad, él quería consenso, ¿verdad?, para tomar una responsabilidad, y eso se da muy raras veces, o sea, por ejemplo, se dio cuando los candidataron al presidente Lugo, acá a los liberales, que fue un milagro, que hubo consenso, pues fue más oportunismo, así que, eso se dio. Pero, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿En dónde? Y no, pero... Entonces, cuando él vio que había muchos problemas, entre los liberales, ¿verdad?, como siempre hay, ¿verdad?, entonces, él decidió nomás renunciar, él quería un consenso, porque, él tenía, un concepto de sí mismo, muy elevado, probablemente, se consideró alguien, capaz de generar consenso de ese partido, y, no lo logró, entonces, se retiró, y además, no quiso que lo presione Scher, a través de la policía, lo que estaba relatando el incidente, entonces, se decidió por dejar, el poder, asume que Paiva, que sí, Paiva podía haber, podía haberse, este, entendido con Scher, pero, parece que había factores que, le decían de que no era buena idea, quedarse en la presidencia, entonces, ahí viene Ayala, y Ayala, está demostrado, las dos veces que fue presidente de la república, también en el 32 al 36, ¿verdad?, era una persona que quería quedarse más de lo, razonable, porque, también el golpe del 36, viene porque él quiere, que no le permitía la constitución, eso le dice, ir a la Burgos, por ejemplo, otros estudios, y que eso debilitó, soplavó la institucionalidad, del, del sistema liberal, en el 36, ¿verdad?, entonces, estamos hablando del 22, el 22, él llega, y pide, y hace, y beta la ley del Congreso, o sea, el Congreso hace una ley, que, que lo razonable, es que se llame, lo antes posible, la elección. pero, era terrible, ¿verdad?, porque en el sentido que tenía muchos seguidores, porque imagínense que él listó, ¿verdad?, para que escriban y firmen un manifiesto, para donde puedan estar las fuerzas armadas, ¿verdad?, para que hagan cumplir, que al presidente, que le haga cumplir el veto, ¿verdad?, y bueno, primero en pronunciar le dice que fue Chirife, ¿verdad?, Chirife hizo un llamado a los ciudadanos, por ahí también te pasé la foto de la carta de Chirife, él en realidad, ¿dónde está Luis Luis? Pasando pues las imágenes, era un manuscrito, no había máquina de escribir, todavía aparecía mano ahí, el manuscrito, la proclama Echert, digo de Chirife, ¿verdad?, entonces, aparte de esa mala relación con, con Yari fue detonante, evidentemente había una enemistad entre todos los sectores liberales, ¿verdad?, que como ya te dije, por suerte ahora se, en su interna, dirime su diferencia con silla de plástico nomás, y no con los armamentos que tenían ya en esa época. Y con esto nomás, yo lo han querido pasar nomás mi corazón, acá para Luis. Entonces, entonces, ahí, digamos que cuando, allá la de toda la ley, ya estaba hecho, una prueba de que la, de que la única forma en que esa guerra civil se hubiera podido frenar, es el hecho de que, aunque allá la retira unos días después de su veto, igual ya viene la guerra civil, ¿verdad?, o sea que, eso significa que, se hubiera podido evitar con la renuncia, la renuncia. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer, en retirar el, el, y tardó poco, tres, cuatro días, cuando el 29 de mayo, el 29 de mayo, es decir, rápido, el saco de la red, para, para, pero, igual se produjo el emprendimiento, porque lo que quería en realidad la gente, era que renuncie a Ayala, eso es lo que te estoy diciendo, o sea que, esa prueba, esa de que, aunque él retiró su veto ya, la gente le quería que salga, o sea, le quería a Sher, lo que querían Chiripe, Sher y lo demás, del, del, del bando, este, que se levantó, entre lo que estaban también los militares, de allá de Caipuente, de Bricuela, de Concepción, y Mendoza, de Caipuente, mira, acá lo que Luis, ahí está la imagen, gracias Luis querido, para los que están siguiendo el canal 17, entonces, se le suma a Chiripe, que era candidato, así como dijo el profesor, para ocupar la primera magistratura, el, el coronel Pedro Mendoza, enviaron una nota, al ministro de guerra marina, al coronel Manuel Rojas, mencionando, verdad, que ambos se encontraban, sublevados al gobierno, y con sus tropas listas, para marchar, a la capital, la presidenta Ayala, retira, así como dijo el profesor, el veto, de la ley de elecciones, del día, 29 de mayo, y, pero no cambió de nada, la actitud de los sublevados, y se le unió, el teniente coronel, Francisco Bricuela, verdad, comandante de la zona 1, militar, ubicada en Concepción, se plegaron, los detallamentos militares, de las misiones, y de encarnación, y se armó el bueno, se expulió todo, y se armó el bueno, que el retiro de veto, no haya, bueno, contame, corregime, corregime, no, no, que se haya retirado el veto, y que igual, se haya producido, el enfrentamiento armado, significa, que lo que querían, era que salga Ayala, eso es lo que, bueno, podemos entender, se deduce eso, y no le podían decir, de otra forma, che, ya la, no te queremos aquí, pero, es necesario, tanto, tanto movimiento, porque inclusive, aquí, hay una participación, ya importante, de una noble arma, que es la fuerza aérea, ahora, justamente, con la contratación, de Kuzmanich, y todo, tanto el inicio, del enfrentamiento armado, entre las dos pensiones liberales, entre la función de Gondra, y la, los gubernistas, la guerra gubernista, con los, digamos, sublevados, constitucionalistas, constitucionalistas, ¿cuántas veces ya se le echamos? ¿Cuántas veces ya se le echamos? Bueno, tanto el inicio, tanto el inicio, de ese enfrentamiento armado, como la finalización, de ese enfrentamiento armado, prueban, de que el problema, era Ayala, la presidencia, porque cuando Ayala renuncia, al año siguiente, ahí, se soluciona la guerra, y termina, esa es la verdad, de la milanesa, así que, la cuestión, era, el problema, era Ayala, y asume, Eligio, ¿verdad? Eligio Ayala, el otro Ayala, que tenía cierto entendimiento, ya se habían entendido ellos, ¿verdad? Cuando fue, la represión, en el 27, allá de Puerto Pinasco, etcétera, etcétera, la historia negra, también, dentro de esos gobiernos, ¿verdad? Y ese entendimiento, bueno. Lo que sigue ahí, con la gente sublevada, se produce un alineamiento, que los nombres de los militares, se van a repetir, en la guerra de Chaco, ¿verdad? Por eso es que, es un tema, digamos que sensible, a los historiadores militares, ¿por qué decir que es un tema sensible? Luis, ahí en televisión, Luis, ¿será que podés hacer, mientras nos habla el profesor aquí, nos podés hacer un recorrido, desde las primeras imágenes, desde los protagonistas, donde podemos ver a los señores, que tenían un saco largo, con un frac, ¿verdad? Con un sombrero de copa, desde ahí, para que la gente entienda, por qué el término sacó, bucú, bucú, ¿verdad? Y todo eso, y mientras el profesor nos explica, profesor, disculpa la interrupción. Había una cuestión de moda, por supuesto que no fue por la moda, el enfrentamiento, No, no creo que está ahí, no creo que sea, porque uno usaba sombrero de copa, pero quedaba así, quedaba así, quedaba elegante, los señores, mirá, si quedaba así, ¿el saco largo o el saco corto, te parece más legante? Me gusta más el saco largo. Claro, bueno, entonces vos estás, en este caso estaba con Ayala, entonces vos, bueno, la cuestión es que Ayala y Góngala, la cuestión es que la moda cambió mucho en esos años, no hay que subestimar tampoco tanto la moda, porque Alberti, por ejemplo, pidía un diario sobre la moda, muy interesante, pero que se trataba todo el... Ahora los tipos evitan un descansejatejo. Justamente Alberti pidió eso de la moda, pero era la fachada, la excusa para hablar todo más del rosa un tiempo, así que, bueno, entonces era, en el año, más o menos los años principios, los años 20, cambia la moda, según algunos dicen que fue la chaqueta militar, que se vio mucho, porque hubo una guerra mundial, y todo el mundo, la chaqueta militar es corta, así como el saco corto, entonces se dejó de lado, otros dicen también que por alguna figura... pero esto más bien era para diferenciarles, ¿verdad? Para diferenciarles, a los... que se veía más con sacos de árboles... Tipo el lore inglés, algo así, esa ronda, ¿verdad? I don't know that chart. Siguieron usando, el coste que siguen usando ya... Bueno, y decime, ¿dónde se desarrolló y se concentró estas fuerzas civiles, ¿verdad? Dicen que el escenario luego principal, bueno, llegar a la capital siempre fue el objetivo, ¿verdad? Entonces, que atacaron en tres columnas la capital, que te... Atacaron una vez la capital en junio del 22, y otra en julio del 23, pero las dos oportunidades fueron rechazadas, Chirife murió antes del segundo ataque, y el escenario, uno de los escenarios principales fue la encarnación. ¿Pero Chirife, qué es lo que murió finalmente? Alguno dice que hay... Está en la teoría conspiranoica, ¿verdad? Y hay otro que dice, no, fue una gripe, ¿verdad? Y otro dice, no, está la bola. No sé, ¿qué es lo que pasó ahí? En Villarica, ¿verdad? ¿Qué pasó en Villarica? ¿Qué pasó? Contame, 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 contame. Bueno, en realidad, en Villarica ya las condiciones eran muy precarias, y probablemente el invierno haya sido muy pronunciado hace años, y ya en encarnación se quejaban bastante de la alimentación, de la falta de recursos, porque el gobierno, como la mayoría de las veces sucede, tuvo apoyo argentino, ¿verdad? Pero claro que sí, si todas las revoluciones que nosotros tuvimos, Argentina está metidísima ahí, poniendo armas y ministros. Pero casi siempre del lado del gobierno, en este caso, sí, pero en el 1904, por ejemplo, estuvo en contra del gobierno para sacarlo a los colorados. Ahora, ¿y cuál fue el rol de los colorados en esta revolución? Los colorados, había unos cuantos en el Congreso que también... ¿Por qué se unían? Que se unían con el equipo de Cher, querían elecciones lo antes posible, ellos votaron por eso, por eso ganó, ¿verdad? Y también Cher, como decimos, que manejaba muy bien a mucha gente, ¿verdad? Entonces logró que salga la ley para llamar a elecciones, pero que vetó a Yala, después se contradijo, pero ya era tarde. En encarnación, pues fue simpático lo que pasó, porque... ¿Qué pasó en encarnación? En encarnación hubo... En Caipuente, ¿verdad? En Caipuente. En Caipuente, en encarnación hubo bombardeos de los barcos, se fue a huyar y amanezcó toda la flota ahí, ¿verdad? Y empezó una bombardeada de encarnación, y por supuesto, de la costa de encarnación, repondía el fuego de los sublevados, y alcanzaba a veces posadas, ¿verdad? Hay una periodista del territorio de posadas en Entre Liana que escribió un artículo muy interesante, ¿verdad? Contando que mucha gente todavía en posadas recordaba a los abuelos, qué sé yo, una señora grande que tenía una abuela que le contaba la historia de que se subían al Cerro Pelón, que es un cerro que uno cuando viene de Entre Ríos llega a Misiones y a posadas, es una altura que se ve y allá abajo está posada, ¿verdad? Entonces todos los disparos que respondía a la artillería y el fuego de encarnación cruzaba la encarnación, ellos se subían al Cerro Pelón a mirar así como un partido de fútbol, ¿verdad? Lo saco bucú y saco bucú. Sí, pero me tendría que contar lo que pasó en Villarrica, estábamos en Villarrica, ¿verdad? Yo recuerdo que Chirife adquirió un ansaldo 10 para Villarrica, pero no llevó y se hace... En Villarrica lo que pasó, lo más importante que pasó fue que él murió y se editaba un diario, Constitución, ¿verdad? Que hay todavía un poco, unos cuantos ejemplares y se hacía la guerrilla en el camino, pero antes de llegar a Villarrica fue Caipuente, que el lunes, el lunes tenemos el aniversario del 101 de la batalla de Caipuente, ¿verdad? Que de Caipuente se replegaron la mayoría de Villarrica huyendo, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces Villarrica quedó en manos del gobierno, ¿verdad? No, quedó en manos de los... ¿Por qué? En Caipuente fueron derrotados el 13 de noviembre de 1922 los sublevados, ¿verdad? El 16, huyeron el 16 de noviembre, fue tres días de batalla en la ciudad que ahora es por el abogado. El 16 de madrugada se escaparon hacia Villarrica, eso es lo que pasó, por eso estaban en Villarrica cuando murió el Chirife en abril del 23. En Caipuente fue... En esta guerra pasaron varias cosas importantes, ¿verdad? Fue el primer combate aéreo en Sudamérica, ¿verdad? O sea, el primer combate aéreo en América, en realidad, porque hay una revolución mexicana anterior que es aeronaval, muera entre dos aviones en el aire y se enfrentaron en el aire, por ejemplo, en esta guerra con... ¿Pero para vos es correcto el término de guerra para él? ¿No es una revolución un... No sé, para mí, por lo menos para mí, hablar de guerra tiene que tener unas proporciones, no sé, un poco más amplias, ¿verdad? Pero se pone en los libros, hablan de... En algunos dicen guerra, Yo tenía guerra, ¿verdad? Que fue una guerra porque el armamento fue muy heavy, ¿verdad? Todo lo que se usó, se usó el cañón más grande que existía en ese momento. En Caipuente abrieron un taller, creo que hay... Abrieron... Abrieron también... Para fabricar bombas, también hacia la zona de Sapucay. Abrieron en Caipuente unas trincheras espectaculares que tenían la guerra del Chaco, se cavaron porque las cavaron unos alemanes que venían de la primera guerra mundial, ¿verdad? Un técnico alemán de la primera guerra mundial que estaban con Chirife ahí. Entonces cavaron las trincheras esas, son unas trincheras impresionantes, hay una foto por ahí de Eusebio allá la justa... Busquemos un poco la foto de Eusebio allá. Metido en la trinchera. El diario Patria, por ejemplo, hizo un comentario bastante malicioso al respecto porque hay que entender una cosa, la economía. Hablé todavía de dos detalles. Hubo una quiebra en el 20 del Banco Paraguay-España y también del Banco Mercantil. Estaba resentida la economía. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la economía? Que muchos son menos corruptos. ¿Qué pasó? Fue una corrida sobre todo porque dependía mucho de esos bancos de la industria paraguaya que en ese momento no estaba pasando por un lazo... Bueno, entonces los bancos quebraron y hasta faltó plata para parar algunos sueldos y todos los catastróficos que eso resulta. Eusebio allá, elige allá la que la ministra de Hacienda en el momento dice que fue peor que 10 revoluciones lo que ocurrió allí y efectivamente ahí se viene esta guerra civil donde hay el cañón más grande que era el Vickers naval que se le compró justamente al diseñado que te mencioné a través de... Él le compró a través de... Mira, esa es la imagen. Ese sería y ahí hay un comentario muy incidioso de los colorados en patria, ¿verdad? Eso porque... ¿Qué dice de los colorados? El cuero era un artículo muy importante en esa época porque todo lo que hoy en día es de plástico se hacía de cuero. Estamos sentados en estas sillas que son de plástico o algo así. Colina. De colina. De la gloria artificial. Entonces el cuero no había eso en esa época se hacía todo de cuero todo lo que ahora es de plástico y había un comercio de cuero que según patria yo lo encontré en el momento y publicaban que era impresionante el tráfico de cuero y que los militares gubernistas se repartían en el cuero como ellos estaban del lado de los rebeldes haciendo ahí la liga como siempre eso fue para no haber más líos entonces dijeron que la presidencia de Yala en esa trinchera con esa foto publicada la presidencia se debía a la repartija del cuero que él se fue a dirigir el departo del cuero entre los militares que es un exacto es malo es malo como siempre entonces esa foto ese fue el contrato publicó como siempre pero esa foto la profundidad la profundidad pero ahí no está todo adentro presidente o era un hombre muy alto no él estaba alejado alejado del borde viste estaba alejado del borde y estaba la cuestión es que era muy bien hecha la trinchera había se usaron un montón de la flota esa que ya te dije estaba el castel y estaba el que después fue el triunfo que después hasta ahora navega que es el barco más antiguo del mundo en agua dulce que es el capitán cabral hoy en día cuando eso estaba también el barco este que también después cambió el nombre y etc o sea que un montón de barcos una gran flota leyendo estaleros no se enteraba la cantidad había como 20 aviones el avión era un artículo de lujo entre ellos el Saboya Verducho Ansaldo que era un avión que era el mejor del momento italiano porque hacía poquito nomás había hecho el raid desde Roma hasta Tokio Gabriel Danuncio el famoso conquistador del Fiume italiano y por gran poeta escritor que había logrado llegar hasta ahí el Fiume que fue perdido por Italia a pesar de que Italia le ganó la guerra y perdió otro bomba vamos a ir a una breve pausa acá le tengo a Sergio tenemos que ir a una breve pausa mientras tanto tomás un poco de agua y me gustaría que hablar a la vuelta un poco del armamento utilizado porque estás mencionando eso creo que los guberlistas tenían un FK-8 un Ansaldo 5 estamos hablando de aeronaves también una flota de buques increíble los rebeldes controlaban la vía férrea también ellos adquirieron por supuesto aviones que llegaron en el mes de julio de 1922 bueno etc nos vamos a un corte Sergio está haciendo sin tu vida después está también el tema político ahí te están saludando todos que dicen hola excelente programa saludos profe le saludo a yo tengo un grupo donde le escuchan si no le aplazas a todos ellos verdad si 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 no verdad los alumnos de la ciudad se tienen que escuchar si no aplazados dice el profesor acá tienen que poner presente ahí está el doctor David Galeano mira un poco una lista si mira dice saludos de la ciudad ciudad listo Rubén Darío Blas está atento bueno super toma agua profesor no estuviste hablando mucho y acá acá vamos a ver la parte de los armamentos también entonces tenemos que dar saludos a todos vamos a darles saludos a todos a todos a todos no se nos ven ahí pues no le voy a amar no es que si entonces lo que pasa es que venga vio la que había en Paraguay y tres nos van a salvar después de todo imagínate todo lo que se anunció no venga y acá me puso hoy yo de que un saque de todo en el mundo con esta bonita principal como ahí ya vamos este ya volvemos estábamos aquí hablando con el profesor bueno le enviamos un saludo al general de Ollaga a todos el C.A.R. un saludo para él y representación en su persona a todos los estudiantes de la especialización en el Ministerio Nacional que hoy estudiaron como dije al inicio del programa haciendo un recorrido espectacular en el Ministerio de Defensa y aquí está miren un poco a ver dice la que enseñó ok ok no lo leeré esto no lo leeré no bueno entonces resulta que verá entonces ahí hablamos de las armas que es el que se tenía bueno tenemos el famoso avión allá la verdad que era un astro fk8 por ejemplo que era un avión que cayó cayó en pirayú después de ser alcanzado parece por la metralla del mayor honor y alfonso que después como se le consideraba un ídolo en el tema del reprimir ataque aéreo en la guerra de Chaco cuando se escuchaba el motor de los aviones bolivianos estos son los 3 que se salvaron apenas 3 pero de 20 aviones más o menos entonces cada vez que se escuchaba el rugir de la aeronave boliviana a la guerra de Chaco se le llamaba a honor alfonso para que se encargue de dirigir los disparos al aire como el disparo ahí tenemos mira a ver si podemos pensar hoy la primera imagen es un avión raro esos son aviones los aviones de la época entre los famosos ese avión que salió recién el SAM L2 era un avión que era más o menos un híbrido había varias fábricas que participaban pero el Saboya Verducho danzalos y ya te dije era un avión famoso muy conocido que en Italia se conservan los museos perfectos en perfecto estado y acá ya no tenemos durante el 23 ya no había así que en perfecto estado así que menos va a haber ahora así que el 3 de julio de 1922 Guzmánix lanzó una bomba de 25 kilos que impactó en la comandancia de Paraguay y le dije hola hola aquí estamos le dice que nos van y pum pero era un muy precario en ese momento el bombardeo porque era bombardeo a mano había una que tirara así como del micro una pero estamos hablando que lo hizo pero entonces fue repelido y ahí tiempo después fue que se produce el derribo del avión al Yala el FK-8 Weebo Astrón sobre Pirayú desde Paraguay llega a Pena tenemos alguna imagen de lo que tenés por la duda profesor porque dice que el 4 de julio Guzmánix ataca el tren que lleva de Paraguay a Escobar la bomba que lanzó no estalló entonces Nicolás Bo con su Ansaldo 5 ametralló los vagones del tren y destruyó el cuartel de Pirayú el piloto que cayó en Pirayú era Stuart los aviadores bombardearon yabbarón también yabbarón Paraguay yabbarón algunos datos y después creo que fue alcanzado por ahí en su trayecto la avión y cayó en Pirayú y ahí muyocos con Nietzsche con Sidney Stewart que era el piloto inglés que estaba como instructor había dos el otro era Patrick Hassett que eran veteranos de la Primera Guerra Mundial de lo que era el embrión de la Royal Air Force que no tenía todavía ese nombre la Royal Force ellos dos vinieron como y el primer combate se produjo ya allá hacia hacia Quintívera donde estaba donde estaba Salitre Cuebra uno viene de ese es el famoso el famoso conquistador del Fiume el italiano Gabriel Dononcio que fue un gran escritor por eso yo conozco esa historia lo admiro mucho como escritor sobre todo y había hecho el ride desde Roma hasta Tokio en ese mismo avión que acá protagonizó el enfrentamiento dos de ese mismo avión un Saboy y 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 para viplaza y para mostrar nomás que el avión era un avión muy este digamos renombrado en el momento para la época para la época era muy buen avión no era un teníamos un avióncito así digamos era el mejor avión del momento a ver otra imagen Luis que nos puedas mostrar sobre armamentos y después incluso hay publicaciones en la prensa que lamentaban mucho estos son los los vikers de montaña si estos estos cañancitos se usaron mucho la guerra el charco y eran fáciles de transportar porque se desarmaba pues entonces podía llevar un burro porque para transportar artillería se necesita vehículo motorizado y esto facilitó mucho el desplazamiento de esta pero acaso en el charco nosotros no teníamos problemas de transporte si y justamente eso te estoy diciendo como necesitábamos estos tienen que llevarse en un camión motorizado artillería teníamos burros y los burros llevaban estos se desarmaban en dos pedazos llevando y una se ve en fotos donde ellos hacían ese trabajo ahora volviendo a lo de Stuart fue una tragedia la muerte de Stuart inclusive se hizo una tregua para entregar el cadáver de él de Comanichi de los diarios todo de luto y como siempre nunca falta encontrar la prensa anarquista para vaya de momento entre lo que estaban algunos discípulos de Rafael Barrett y de como por ejemplo Leopoldo Rao Jiménez que después fue colorado se le demora le pidían que era un asesino vulgar cobarde que bombardeaba que no sé que cuándo y le bajaron bien la caña a Cuba ahí ya se puede caer en el avión ahí está ahí está Comanichi y ese es el Saboya de Luchanzando creo que fue el que trajo de Argentina ahora esto sí fue es un poco engorroso hay gente que discute mucho con respecto incluso quién inventó el avión hay discusiones pero sí yo creo que fue el primer combate entre dos aviones en el aire lo que sucedió sobre esa licha de Cuebra en esa era civil y también el primer derribo es de tierra de un avión el avión allá la que cayó en Pirayú pero los rebeldes es como que instalaban los árboles las subametralladoras para derribar a los aviones gubernistas tenían esa creatividad era bastante creatividad pero era terrible pasar por una situación estos aviones eran muy fáciles eran aviones de madera y lona o sea tenía mucha lona mucha madera porque en ese momento se usaba todavía madera y lona para fabricar aviones después volvió la madera en la segunda guerra mundial porque era indetectable también bastante indetectable al radar entonces se empezó a fabricar alguna madera pero ya más con más digamos velocidad y capacidad etc pero esto otro cuestión es el ferrocarril hay esto es Patrick Hassett el piloto inglés que era veterano también de la guerra de la primera guerra mundial que protagonizó el primer combate en Sudamérica en los cielos digamos hay esa zona donde se dirigía el camino cuando uno viene la encarnación pasa hay puente que ahora hay coronel jugado y hay una bifurcación que va aquí tú de un lado y el otro entra en un departamento de casa con relación al siniestro que el profe nos estuvo hablando fue el 8 de julio de 1922 cuando el lanzal de Nicolás tuvo inconvenientes y no pudo continuar entonces justamente el FK8 de Kuzmanich y Stewart continuaron el trayecto que se había establecido pero cerca de Cerro León los rebeldes abrieron fuego el presidente allá y se precipitó en tierra en llamas y los cuerpos fueron entregados en ataúdes que fueron en carretas hasta Itacaray y luego fueron puestos en el tren con destino a Asunción según el análisis que una bala impactó en los caños de combustible del motor esto causó un incendio en la cabina del piloto y produjo la caída del aparato dice que Stewart tenía el cuerpo totalmente quemado y Kuzmanich tenía el cráneo roto bueno miren lo que es este siniestro ahí ahí bueno se suspendieron entonces las operaciones aéreas por un tiempo y fue digamos que un lamentable verdad pues un puente del incidente pues en este ahora se destruyó más de la infraestructura del país puentes caminos de lo que lo que le pasó a los señores liberales con esto un entrenamiento dice que fue palabra de Chaco eso va a tranquilizar un poco pero qué clase de pensamiento corto hay que hablar unos jefes militares acá que ya le mencioné por ejemplo ya que es corto el tiempo y hay mucho que hablar realmente no vamos jamás poder hablar todo lo que vamos a hablar pero vamos a comentar unas cosas interesantes por ejemplo como la mayoría eran gente que estaba del bando gubernista los militares del bando gubernista y de tantos también rebeldes como el bando gubernista estuvo Franco estuvo estuvo también Kira Saba Luz Saba Estuvio Mario estuvo es que no ni eran militares conocidos y muchos de ellos eran grandes protagonistas de la guerra de Chaco y el bando rebelde estuvo Brizuela Mendoza y aquí pasa algo raro porque se consideraba por ejemplo a Ira Saba que Ira Saba tuvo un incidente famoso en la guerra de Chaco bueno contarnos contarnos con el Estigarilla a la Estigarilla bueno no a mi Estigarilla no me simpatizan mucho pero en la época me parece su situación diplomática y política me parece repudible pero en la guerra de Chaco tenía la habilidad de entenderse con el Establishment entonces él era el único que ascendía entonces hay un famoso telegrama donde palabra más palabra menos Ira Saba le dice desde Nanahua que vamos a ir nosotros no se preocupe vamos a ir nosotros ganando la batalla y usted va a seguir ascendiendo ese telegrama es un detallido que tenía antecedentes y Ira Saba durante esta guerra civil del 22 tuvo muchos enfrentamientos con gente como Plácido Jara el gemelo machetero se enfrentó enconadamente con Plácido Jara se fue incluso quemó el rancho de la familia de Plácido Jara se sabe después se enfrentó también por ejemplo con Mendoza y el hijo de Mendoza él se enfrentó con otro más pero después en la guerra de Chaco toda esa gente con la que él se había enfrentado Mendoza y Plácido Jara etcétera le mandaban él al tercer cuerpo de ejército no sé si era una estigarrilla o una mano negra ahí cercana a la estigarrilla que después le decían bueno andá vos al tercer cuerpo era así Plácido Jara cuando se disuelven los macheteros ahora el Chaco se va al tercer cuerpo de ejército el hijo de Mendoza con el que él tenía también problemas le mandan a su cargo y lo gigante eso le iba poniendo nervioso entonces esa es la explicación después porque es el choque que hubo con la estigarrilla cuando termina la defensa de Andanagua y le dice bueno nosotros así más entiendo y usted realmente solamente el que tenía esos honores militares eso es histórico sabemos que fue así y hay que entender el contexto de lo que pasó también ese problema con el Irasabal y él tenía también problemas con otros no solo con Irasabal pero ese es el caso más famoso tenía problemas con Juan Bautita Yala y muchos otros casos entonces yo quería mencionar ya que estamos ya que hubo llamada intimidatoria para que no hablemos mal de algunos grandes personajes de Chaco hubo ese tema de ese antecedente de Jara también otro antecedente que se menciona y fue el del mayor Rosa pero ya en otro caso en el caso de la batalla de Stronger que fue más o menos un sabotaje también que hizo el mayor José Rosa que también tenía un antecedente en esta guerra y cosas así o sea si para decir que era un entrenamiento que después aprovechó en la guerra de Chaco no 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 nada que ver ni qué entrenamiento ni qué entrenamiento acá se mataron entre paraguayos ¿verdad? y lo más lamentable que es dentro de una misma línea política ¿verdad? y el mismo signo político y por eso y no fue por la moda de verdad no no fue por la moda fue por el poder político y hay que hablar claramente bueno y este tipo de cosas son bueno lo que realmente estas revoluciones nuestras domésticas nos afectó mucho después de esto en el Chaco ¿verdad? porque nos quitó la mirada lo que realmente estaba importando este avasallamiento boliviano que es lo que nosotros teníamos que realmente cuidar de verdad nuestro territorio bueno pero acá se estaban matando entre todos de verdad por haber quien ejercía el poder o que manejaban las riendas de la política ¿sabes algo de eso? ¿cuáles fueron los daños? los daños materiales hubo bastante hubo el primer armamento que era armamento caro que se había comprado para la guerra además de la pérdida de los instructores se levantaron las vías férreas por ejemplo en la zona justamente me preguntaste qué pasó en mi latita el chilife empezó a levantar las vías férreas el ferrocarril era importante era la comunicación argentina entonces y pasaba por encarnaciones entonces empezó a levantar las vías férreas se reunieron caminos puentes un montón de cosas que era caro que se rompió todo ahí de los 20 aviones que teníamos quedaron tres apéreos ahí mira que linda que linda imagen ahí está la vía férrea la ferrocarril era estratégico sobre todo porque iba la producción paraguaya hasta encarnación y ahí pasaba posada claro la logística también hubo casos yo creo que es simplista y reduccionista hablar de esto como un entrenamiento y ahí dice mire soldados gubernistas en la instalación del yuferio distrito salvador departamento de guarda hubo un grande combate también ya que me contaste estas fotografías son de Luis Alberto Melo le enviamos saludos aunque no me gusta enviarles saludos porque me cambió mi trinta me cambió mi trinta yo era fanático y habitué en un estadio que se llama Sarmiento eso es peor pero que le pasa a Melo ahora le quito el nombre y además ahí borrado ya borrado Luis Alberto no le voy a nombrar más hubo enfrentamiento también ya que hablaba en Villarrica cuando ya se hacía nomás ya la guerrilla estaba debilitado el ejército rebelde y se enfrentaron muy fuerte en Zipaneber en una localidad que no es muy lejana a Villarrica estaba más o menos en desvío ahí cuando no a Villarrica antes llegaban Bocalla creo que se llama el lugar y ahí se entra a la derecha y ahí está cerca ya de Villarrica y ahí hubo fuertes enfrentamientos otra vez tanto que llegaron a aparecer siempre tenemos ya pasearnos por ahí contigo vos conocés todos los recovecos y no podemos mostrar el departamento de Guairá por ejemplo y conozco también estuve hace poco ahí está en Cayipuente 22 conozco ese lugar o sea de paso de Cayipuente porque cuando vengo de Buenos Aires a veces por tierra de paso por ahí y por eso te digo que vos pasás por por el lugar que es el pueblo ahora y llegás hasta Sanitrecué ahí el Sanitrecué estaba en el campamento gubernista donde se difurcan ¿cuál es la zona de Cangó donde ellos tenían su base? esa es una zona que está bastante para ubicarnos un poco y vos sabés que está perdida esa es la historia del cuartel porque era un cuartel seguramente que era muy grande que se yo y los cimientos desaparecieron y ni siquiera ahora hay cosas que se ubican está la cruz todavía de Mayor Torres que fue asesinado en cercanía de ese lugar que se sintió mucho por la comunidad y los descendientes del Torres conservaron digamos su memoria Emiliano Fernández incluso que te dije ¿cuál era? sabes que estuve buscando y me pasaste otro video me pasaste de Emiliano ¿cuál es la música? es la canción que es que no este trayecto de la campaña está en Youtube trayecto de la campaña un poco la versión de los compuesteros que menciona incluso a quien dedicó Emiliano la contanos un poco porque Emiliano siempre tiene una base histórica para sus músicas y él fue fue como soldado primero pues se dio a cabo y después a sargento en esa guerra civil y fue en tren a ir a su viaje en tren por todas las localidades que pasaba el tren y como volvió a Asunción a piedra y bueno eso es más de lo que se trata la polca ya está vamos a pasar un poquitito entonces ya vamos a buscar en Youtube con más tiempo con más tiempo para escuchar en extenso pero siempre pero es una narrativa histórica es una narrativa de todos todos los pueblos por lo que pasaba en Ferrocarril él menciona y después cuando vuelve a pie y es una canción como siempre muy simpática con su chispa humorística y también la dedicó al mayor José Julián Sánchez que fue antepasado de un amigo común y de varios amigos que tenemos ahora que participó del bando también gubernito la mayoría y después murió al iniciar la guerra del Chaco en un bombardeo allá arriba en el Chaco o sea que la mayoría de los grandes protagonistas connotados eran los que ganarían un prestigio grande en el Chaco participando de esta guerra pero aquí arriba también empieza a ganar más notoriedad y había empezado a ganar notoriedad con Arvino Jara que lo nombró teniente de segunda comisión y ganaba aún más notoriedad en esta guerra aunque a Brizuela le jodió ahí el curso de la rollo ahorita que lo hice le escapó a Brizuela de aquí arriba le escapó al gran mariscal pero no quiero ser malo si quiero ser malo voy a contar cosas mucho bueno tiene que venir a contarnos entonces acá tenemos que escuchar de todo un poco bueno para concluir Luis porque así como dijiste el programa abuela y más todavía cuando tengo un invitado así súper de lujo como vos pero quiero que me hagamos reflexión de esta revolución del año 1922 a nivel político cómo termina esto cuál es el saldo positivo negativo qué pasó a nivel estratégico militar esto no fue ningún entrenamiento para la guerra una tontera giganteca es decir no sé dónde podemos dejar esa tontería y bueno y por supuesto a nivel social la consecuencia en la población porque un pueblo tan sufrido después tiene que pasar otra vez por este tipo de situaciones tremendas ¿verdad? bueno pero yo quiero que vos hagas la conclusión en estos tres niveles Luis el político primero y bueno el político por ejemplo a mí me ha dicho entre los liberales ¿qué pasó ahí? bueno a mí me ha dicho por ejemplo un historiador liberal que leí que su conclusión con respecto a la guerra es que marcó un gran momento del partido liberal porque el partido liberal logró imponerse al final sobre los intereses de qué sé yo pero no era el partido liberal contra el partido liberal era el partido liberal va a imponerse al partido liberal me ha recordado un poco a un escritor que dijo que la guerra de Vietnam fue el gran momento de Estados Unidos o sea una gente quiere entrar así por el lado de la absurda y vaya a les conocer pero es así la consecuencia políticamente me parece lamentable que un partido que en el gobierno en lugar de ocuparse en ese momento de las necesidades del país y se ponga a destruir todo el armamento el mejor armamento que tuvimos porque tuvimos el cañón más grande de la historia que tuvimos en esa época el vicar ese naval que vendió para acujar a través de Cher y teníamos un montón de cosas hoy teníamos aviones teníamos un montón una flota entera que como si fuera el almirante Nelson se fue José Pehullar y ahí sin rango militar a comandar el bombardeo de la encarnación yo creo que me parece que es una situación muy chornosa del partido liberal en el gobierno no digo que no es el único partido que que cometió ese tipo de errores a lo largo del político paraguayo lamentablemente nuestros partidos tradicionales se destacaron por hacer este tipo de cosas y es una tristeza pero a nivel estratégico militar por ejemplo a nivel estratégico militar la mayoría de los que después tuvieron destacar la situación de la chaco estaban con el gobierno o sea que digamos que eso aunque el gobierno tenía poca capacidad en ese momento de respuesta porque pero había unos destacamentos importantes y la importancia de Asunción y lo difícil que ya resultaba tomar Asunción que después resultó también difícil en 47 y eso quedó ya claro en el 22 porque dos veces se atacó Asunción y las dos veces fueron repelidos los ataques a través de una movilización pero había en Asunción varios sitios donde había gente armada por ejemplo la policía los bomberos también estaban armados los guardias cárceles era la gente como de entrenamiento digamos porque eran gente que estaba actuando en la calle de Asunción siempre en temas de acción médica digamos entonces ellos fueron los que salvaron el primer ataque al gobierno y el segundo ya fue un ataque muy débil ya sin chirife encima que después tuvieron que reforzar después ahí fueron exiliados varios como Francisco Rizola que después tuvo gran actuación por ejemplo pero volvieron todos después de una amnistía y sobre todo después del incidente de Van Guárez que fue útil para que todos se han reintegrado Alfonso y que todo esto es como que pase de otro plano y a nivel social el pueblo cuáles fueron las consecuencias que dice la prensa por ejemplo en la prensa había un diario ya te dije había la constitución había el diario el diario que se llamaba que ahora creo que están en el local del diario ahora en ese mismo local una casa más vieja por supuesto de época y lo llegaron a levantar llegaron a imprimir su propio diario los rebeldes de constitución decían defender la constitución ese diario se imprimió es el que no abunda abunda más los otros hubo incluso un sobrevuelo y bombardeo que se intentó de Asunción y hay fotografías de eso un episodio que está muy bien documentado a través de filmaciones y también de fotografías por eso tenemos bien fotografías esa revolución y bueno ya te dije el diario Patria era uno de los más insidiosos contra el gobierno se pasaba haciendo sus violentos ataques acostumbrados a los liberales pero por supuesto que no nos faltaba motivo para eso ah bueno profesor querido una vez más quiero agradecerte tu tiempo que vengas a compartir tus investigaciones con nosotros todo un sábado normalmente la gente ya es bueno sábado no quedamos en nuestra casa pero hay que saber que el profesor Luis Abuelo Balner siempre está abierto a compartir sus estudios y también él está con el tema una iniciativa muy interesante en las calinatas el juego ajedrez ¿verdad? ¿cómo estamos jugando ajedrez? aprendiste todo aprendiste todo mismo y mierda no lo tengo eso no va pero vamos a estar ¿qué día se reúnen? los viernes de tarde estamos ahí con el profesor ¿y tienen clases de ajedrez? tenemos clases gratuitas en las calinatas y estamos tratando con eso de que se mantenga el espacio público tan lindo que no decae tenemos apoyo de alguna autoridad y también de muchos amigos bueno entonces ya saben pueden ir a aprender ajedrez no hay edades y no es que necesariamente tiene que ser niñito porque si tiene a tu hijito ya vale pero vos que sos una persona grande y querés aprender a jugar ajedrez te vas a ir a encontrar con Luis Abuelo Balner que te va a enseñar los movimientos de torre y reina de Noelia Quintana a la batalla bueno así terminamos ah sabes que estaba pensando y si le invitamos al doctor Federico Franco verdad para verla escuchar la versión liberal de la revolución puede ser vamos a ver si podemos contactar con él bueno besito a todos nos encontramos con más historia el próximo sábado aquí por la 1020M Radio Añandati es todo lindo verdad es muy corto no podemos es todo lindo desde el próximo sábado no podemos de la revolución y el último sábado es muy corto es muy corto que se ve y el último es una granja de la revolución en la revolución y se encuentra Gracias. 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 Gracias.